Personal de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, mediante labores de prevención y control, lograron en las últimas horas el rescate de cuatro niñas. El caso se presentó al recibir una llamada a la central de radio Línea de Emergencia 123, donde por denuncia ciudadana alertan que en la invasión los guasimales se encuentran unos menores de edad encerrados solos en una vivienda. Al llegar a la dirección suministrada, se observa al interior de la vivienda cuatro niñas en completo estado de abandono, en pésimas condiciones de insalubridad y riesgo inminente. Se logra evidenciar malas conexiones eléctricas que colocan en peligro la vida e integridad física de las niñas. Con el fin de salvaguardar la vida de las menores de edad, se procede al rescate y posteriormente al traslado de las niñas a las instituciones del ICBF para restablecimiento de derechos e intervención como lo establece la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia. El día de hoy logramos, con unidades de infancia y adolescencia, rescatar cuatro menores que se encontraban en pésimas condiciones de salubridad y condiciones físicas lamentables en la invasión denominada los guasimales aquí en la ciudad de Valle del Palo. Estos niños se les restablecieron sus derechos y fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que los ampararan y para que les diera una vida digna acorde a la infancia y adolescencia de estos niños. Hacemos una invitación pública a toda la comunidad a que queramos a nuestros niños, a que los tratemos bien y no encontrarlos en estas lamentables condiciones en que encontramos a estos menores. Gracias a la información ciudadana, logramos restablecer los derechos de estos menores y entregarlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos. Gracias.